Un dato que tienen que saber es que en 1982 se comenzó a realizar la feria en el Parque La Choca. Esto después de mudarse de su anterior ubicación. Para la nave 2 se instalan los estantes de los 17 municipios que conforman al estado de Tabasco. Esto es el precio de las cosas. Todos los productos que venden en la feria están por el aire. Un agua te puede costar entre 50 pesos, una Coca-Cola de 600 te puede costar 50 pesos. ¿Qué tal Samurrillos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ya lo viste en el título de este video, esta es la segunda parte que estoy haciendo sobre la Feria Tabasco 2023. Ya hice un video que es la primera parte, aquí va a estar apareciendo, te lo voy a dejar aquí abajo. En ese video toco puntos de todos los eventos que se llevan a cabo para poder inaugurar la Feria Tabasco. Hablo desde la imposición de bandas, el desfile de carros alegóricos, también un poco de los barcos alegóricos que se tuvieron que cancelar debido a la inundación del 2007. En este video te voy a estar hablando de la historia, de las cosas que conforman a la feria, de los puestos, de los juegos. Y por supuesto también te daré mi punto de opinión. Así que sin nada más que decir, bueno, ¡vamos con el video! La Feria Tabasco se realiza en el Parque Dora María. Tan solo en un día asistieron más de 250 mil personas a la fiesta ferial. Este año la representante del municipio de Tenosique, Luisa Pamela Pérez Pérez, ganó la Flor Tabasco 2023. Así como ese evento que integra la feria, existen muchos más. La historia de la feria lleva distintos cambios muy significativos. Sus indicios datan de la cultura maya y azteca, posteriormente de ahí va en aumento, abarcando una feria de carácter regional que es en 1786 hasta 1993. Posteriormente va en aumento hasta que se comenzaron a implementar la exhibición de plantas, flores y frutas, hasta llegar a la época de Tomás Garrido, que él fue el que implementó las distintas exhibiciones agrícola y sobre todo ganadero. Con el paso del tiempo, el Parque La Choca resultó insuficiente para poder mantener y albergar a los miles de visitantes que venían a visitar las distintas exposiciones que se llevaban en la feria en ese entonces. Un dato que tienen que saber es que en 1982 se comenzó a realizar la feria en el Parque La Choca. Esto después de mudarse de su anterior ubicación, que era en la finca de Santa Gertrudis. El Parque La Choca cuenta con un teatro al aire libre, que es el que están viendo ahí, todo eso que están viendo ahí. Este tiene capacidad para 5.000 personas, aquí se pueden sentar cómodamente para poder disfrutar de los espectáculos culturales ofrecidos por todos los municipios que llegaban a exhibir su cultura en la feria en ese entonces. Que llevó la iniciativa de construir un nuevo parque ferial, este iba a estar ubicado afuera de la ciudad de Villahermosa. Este parque se iba a poder usar para distintos eventos que se llevarán durante todo el año. Este parque era adecuado porque tenía esa facilidad que contaba con instalaciones adecuadas para llevarse distintos eventos o exposiciones. Tiene estacionamiento, un área explanada para los juegos mecánicos o cualquier otro tipo de instalación. En sus áreas también cuenta con un teatro al aire libre y también un palenque de gallos. El parque también cuenta con tres naves climatizadas. En la nave 1 se instalan distintos pabellones artesanales en donde llegan distintos estados que llegan a exhibir su cultura, su gastronomía y todo lo tradicional de la cultura indígena que conforma a su región. También se pueden exhibir productos locales, distintas dependencias o instituciones, entre otros estantes. Para la nave 2 se instalan los estantes de los 17 municipios que conforman al estado de Tabasco. Pueden los municipios mostrar su cultura agrícola, lo ganadero, también los avances que han llevado en sus municipios, los avances ambientales. Es por supuesto parte de la historia, además de que se exhiben fotos de las embajadoras que participan en el año de la feria. Otro punto que también me pareció muy importante es que varios municipios mostraron el vestido que usó la embajadora del año actual. Por lo que eso me parece y le da un plus bastante bueno. Ya para la nave 3 es un poco más general, aquí se instalan negocios, comercios o distintas instalaciones que exhiben sus productos o servicios que ofrecen. Aquí la gente puede comprar muñecos, juegos, playeras, recuerdos y esto es un poco más general. Como ya es costumbre en este tipo de videos que realizo, siempre me gusta darme punto de opinión de lo que pienso al respecto. El primer punto que me gustaría tocar por supuesto es el precio de las cosas. Todos los productos que venden en la feria está por el aire. Un agua te puede costar entre 50 pesos, una coca cola de 600 te puede costar 50 pesos, 5 tacos sin queso te puede costar entre 125 a 170 pesos. Un six de cerveza te puede llegar a costar entre 210 a 280 pesos. Me puse a hablar con un vendedor que tenía su puesto de hot dogs dentro de la feria. Pagó 13 mil pesos por todos los días que iba a estar la feria. Imagínate un puesto de cervezas, imagínate un puesto de tacos, juegos mecánicos. Cuánto de renta les ha de costar a ellos pagar, tener otra vez su inversión. Yo estaba viendo que habían juegos mecánicos y puestos o negocios que no tenía clientes. De alguna u otra forma no van a recuperar su inversión por lo menos en esta feria. Otro panorama que me puse a analizar a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 o 9. Es un ambiente familiar, puedes subirte a los juegos, puedes ver las distintas atracciones, los espectáculos, los puestos y los negocios. Esto por el día, pero desde las 9 de la noche hasta altas horas de la madrugada ya se vuelve un ambiente un poco pesado. Ya comienza la gente a consumir bebidas embriagantes, pueden comenzar los problemas. De hecho estuve viendo un video en donde dos personas se agarraban a golpes en la zona de las atracciones mecánicas. Por supuesto la vigilancia no podía faltar en este tipo de eventos. Habían y casetas de policías que están repartidos por toda la feria. Es verdad que la policía que está integrada a la feria no va a estar al 100% pendiente de todas las personas y de todos los sucesos que se llevan a cabo. De hecho pude presenciar en cómo la policía evitó un conflicto entre dos grupos de amigos. Esto ya fue en la zona de bares donde sabemos que la gente se pone más eufórica. Es donde hay más vigilancia. Que ellos ya tienen un poco prevista aquella situación. Los tabasqueños. Llevábamos años esperando este momento. Teníamos esas emociones retenidas. Muchos de nosotros somos entregados a los eventos feriales. Sentimos pasión, amor o a veces simplemente vamos por morbo. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se divirtieron demasiado. Puedo afirmar que parte del porcentaje que llegó a la feria usó este festival como un método para desestresarse. Especialmente para aquellos o aquellas que trabajan, están al pendiente de su familia o que también están estudiando. De igual forma para los jubilados que no tienen un pasatiempo. Este año se presentaron distintos artistas que culminaron con espectáculos admirables. Este magnoevento lo pedíamos, lo queríamos y lo tuvimos. No esperábamos más, no esperábamos menos, porque vivimos que el momento. Música Amigos, de esta forma llegamos al final de este video. Espero que hayas conocido un poco sobre la historia. Y sobre todo la forma en que se inauguró la Feria Tabasco 2023. Y si no has visto el video anterior, que esta es la segunda parte, ve a verlo. Hay muchas tomas, muchas tomas, muchas tomas. Es muy, muy sorprendente. Ya las personas querían este momento para poder vivirlo, disfrutarlo, volverse bien locos. Porque es una feria a nivel estatal en donde llegan otros estados. A visitarla y disfrutar de esta riqueza y cultura tabasqueña que tiene, por supuesto, este estado. Me gustaría saber cómo viviste tú en la Feria Tabasco 2023. Qué pudiste observar y qué mejor harías de esta feria. Espero que realmente te haya gustado, te haya deleitado este video. Y si fue así, por favor, dale un pulgar arriba. Suscríbete, compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en qué momento estoy subiendo video. Por supuesto, aquí abajo te dejaré mis redes sociales e incluso aquí van a estar apareciendo en pantalla. Yo soy Gus Gómez. Hasta la próxima.